Hola a todos, hoy voy a hablar y voy a daros varios consejos sobre la aprendizaje del idioma en mi ejemplo como yo Aprendí español en casi un año, incluso creo que se podía hacerlo más rápido si se hubiese dedicado más tiempo en esto Vale, pues lo primero, lo primero, una cosa más importante es que destines un poquito de tiempo cada día, ¿vale? ¿Entiendes? Es mejor que destines, no sé, por lo menos 30 minutos cada día a la semana No sé, que aprendas, no sé, tres veces de dos horas a la semana, ¿no? Es muy importante que el idioma sea presente en tu vida cotidiana cuantas más veces sean posibles, ¿no? Cotidianamente sería mejor, ¿no? Vale, pues lo segundo es que para que el aprendizaje del idioma sea quizás para ti Eso tiene que gustarte, eso debería darte placer, ¿no? ¿Sabes? Si algo te da placer, si algo te gusta, vas a querer aprenderlo, ¿no? Y vas a hacer lo mejor, te lo garantizo, ¿no? Pues si el aprendizaje del idioma no te da placer, no te gusta, te recomiendo que no lo empieces a hacer, ¿no? Porque creo que no verás los resultados, ¿no? Si haces algo que no te guste, ¿no? Pues vale, ya hemos hablado sobre dos cosas Lo segundo es que no cuentes con el sistema escolar Acuérdate, no tienes que tener clases de algún idioma en la escuela para saber al verano, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, nunca en la escuela he tenido una clase de español, nunca, nunca, nunca Todo el rato aprendí español en casa y creo que hablo, digamos, bastante bien, ¿no? Porque el sistema escolar de los idiomas en la escuela, para mí, hablando sinceramente, en mi opinión, es una mierda Los profesores en esta clase enseñan solamente la gramática, no quieren que se hable mucho Porque en el aprendizaje, para mí, lo más importante es que se hable muchísimo Es que hables mucho, escuches mucho, ¿no? Muy curioso decir que lo que hablas es, sí, es más importante que escuchar, ¿no? Porque hablando, pues, aprendes un aprendizaje, aprendes un idioma Para que hables, ¿no? Vale, eso también depende de los objetivos O sea, alguien, no sé, aprende un idioma solamente para poder ver las series, no sé, Netflix en este idioma, ¿no? Alguien, no sé, aprende un idioma para hablar con los amigos de este país O sea, alguien aprende el idioma, no sé, para ver las noticias en la televisión Hay muchos objetivos distintos, ¿no? Diferentes Pues lo importante también es que definas tus objetivos ¿Por qué quieres aprender el idioma? ¿Por qué lo haces? ¿Y en qué quieres concentrarte? ¿No? Lo tercero Lo cuarto, lo cuarto Pues escucha mucho en el idioma No sé, ver las noticias Vale, en el principio no vas a entender nada Pero no te rayes, no te rayes No te preocupes, escuchar mucho Escuchar mucho, eso es muy importante Escucha mucho Te garantizo que después de alguna cantidad de tiempo Vas a empezar a entender incluso sin subtítulos En el principio, no sé, tras aprender no sé mil palabras Empieza a no saber las series españolas No sé, noticias en español No sé, lo que sea en español Con subtítulos Y poco a poco, cada día Aprenda Aprende una cantidad de palabras Y poco a poco, después de algún tiempo Sabrás bastantes palabras Para poder Escuchar nuestras noticias Para poder ver Nuestras series en español Para poder entender La conversación de Algunas personas Que sean españolas, ¿no? Y pues sí En torno al aprendizaje de las palabras Aprende las palabras en el contexto Sí, eso es muy importante Que tengas una frase Por cierto, os recomiendo Una página web Que se llama Memories.com Yo siempre Aprende las palabras en esta página Es muy auxiliar para mí En esta página Se puede crear Sus propias listas de las palabras Con las que Puedes aprender las palabras Que quieras, ¿no? De qué idioma quieras, ¿no? De cualquier idioma Eso es muy bueno Ya no recuerdo Si eso es gratuito O si hay que pagar por eso Pero incluso Si hubiese que pagar por eso Os lo recomiendo De verdad Vale la pena pagar Incluso por eso, ¿no? Es muy auxiliar Os garantizo que Eso va a ayudaros mucho En el aprendizaje del idioma, ¿no? Volviendo a lo que hablaba Aprende las palabras En el contexto Es decir Que no sea así que Tienes una palabra La traducción Una palabra traducción Es mejor que tengas Una frase con esta palabra Y esta misma frase Traducina En el idioma En el idioma del base Vale, por cierto Porque no sé Si aprendes un idioma No tienes que aprender Este idioma por polaco Por ejemplo Yo ahora también Estoy aprendiendo chino Últimamente Y aprendo el chino Con el español Es decir Que tengo No sé Un simbolo chino No sé Una frase en chino Traducida Al español No No lo tengo traducido Al polaco Y de este modo Se puede decir Que se está aprendiendo Dos idiomas Al mismo tiempo ¿No? Pues si eso es muy bueno Os recomiendo que hagáis así Y en torno a la gramática En torno a la gramática No sé No sé Bet Algunos No sé Vídeos en YouTube Todo en el internet Entonces de verdad Internet ahora Es una cosa muy potente De verdad Si se quiere Se puede aprender mucho Sin esfuerzo Buscándolo en el internet ¿No? De verdad Hay muchos vídeos en YouTube Que os van a ayudar A aprender la gramática Que os van a ayudar A entender Todas las cosas relacionadas Con la gramática Y de verdad Incluso No hay que tener clases No hay que tener clases Con los hablantes nativos Para que Con ningunos profesores Para entenderlo No sé Por ejemplo Yo tuve mi primera clase Con un hablante nativo de España Después de Después de seis meses Del aprendizaje Antes Durante todo este rato Durante todo este tiempo Aprendí yo yo solo Y de verdad La gramática No me hacía Ningunas dificultades ¿No? Se puede entenderlo solo De verdad Haced muchos sacrificios Haced muchos sacrificios Hablat mucho Escuchad mucho De verdad Intentad Intentad No sé Introducir El idioma En la vida cotidiana Es mejor Es mejor que lo aprendas Cada día Menos tiempo Pero cada día Lo segundo No cuentes con el sistema Escolar No tienes que tener Clases de un idioma En la escuela Para que Poder Aprenderlo Lo segundo Lo segundo Lo segundo Aprended las palabras En el contexto En el contexto Porque de verdad Para mi En el contexto Si Es Es mucho más mejor Aprenderlo Incluso Si aprendéis Las palabras En el contexto Os garantizo Que el juego Eso os ayudará Incluso Hablar mejor Que Recordarais las palabras Mientras hables Mientras hables ¿No? Recordarais las palabras Porque el contexto Os ayudará mucho No sé Que No sé Cuando estáis hablando No sé Alguna cosa Y No sé Y de repente Os viene a la cabeza Una frase Que ya Que ya Antes habéis visto ¿No? Porque No sé Porque Habíais aprendido Una No sé Una palabra En el contexto Con alguna frase Y Incluso Es así Que No sé Alguna palabra Podría ser utilizada No sé De alguna manera En polaco Pero la misma palabra Traducida En español Ya Eso sería raro Si alguien La utilizase En el mismo En el No sé En otro contexto En español ¿No? Entendéis Por eso El contexto Es muy importante Es muy importante Lo tercero Hablas mucho Cuando Cuando podáis Cuando podáis Escuchad mucho Lo que De verdad Lo que sea Las series En Netflix Las series En Netflix En el perfil Sin subtítulos Luego Les recomiendo Que apagéis Los subtítulos No sé Los noticias En la televisión No sé Algunas conversaciones En YouTube De verdad Lo que sea Lo que sea Lo importante Es que Eso Sea en español Que hable en español ¿No? Pues Hablas mucho Escuchad mucho Escribid No hay que escribir Pero vale Si queréis Si queréis Escribir Eso también Os ayudará ¿No? Es cierto Que no Que no Os obstáculo Para nada ¿No? Pues sí Y Os recomiendo Os recomiendo Tomar clases Con Hablantes nativos Con hablantes nativos De un idioma ¿No? No os recomiendo Tomar clases Con un profesor De vuestro país ¿No? Porque Él no sabe Aprenderá Vale Pues Podrá Enseñaros Muchas cosas ¿No? Pero ¿Por qué Gastar dinero En algo Que se puede Que se puede Aprender Sin un profesor En la casa Sin ayuda De nadie ¿No? Pues Entonces Tras Tras un tiempo Cuando ya Sepáis Hablar un idioma En un nivel Bastante Bastante bueno Bastante Defente Que Cuando podáis Comunicaros ¿No? Cuando podáis Hablar Más o menos Sin dificultades Os recomiendo Tomar clases Con hablantes nativos Con hablantes nativos Para que Habléis con ellos Todo el tiempo En este idioma ¿No? De verdad Yo Yo ya No sé Llevo cinco meses Cinco meses Tomando las clases Con un hablante nativo De Madrid Y de verdad Puedo tranquilamente Decir Que veo Los resultados Y ellos Aparecieron Muy rápidamente ¿No? Pues sí Pues esas Han sido las cosas Que yo Yo humilamente Os recomiendo Para que hagáis Para que Vuestro Práctico De Madrid De un idioma Sea más eficaz Y que este Proceso No sea tan largo Que este Proceso Sea más rápido Vale Pues muchas gracias Por atender Muchas gracias Por escucharme Nos vemos otro día Hasta luego Chao